Aquí estamos con el señor Segundo Bautista, nos va a decir unas palabritas para la comunidad. Díganme dos segundos, ¿cómo se siente este momento aquí en Nueva York? ¿Qué le diría usted a la juventud que tiene todo y no puede alcanzar lo que usted ha alcanzado? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es un honor, Dios te pague por venir. Feliz día. Gracias.